¿Qué es el censo de población y vivienda? Hay mucha gente que se oponía al censo, yo no sé por qué, pero bueno, ya están los resultados. Y es importante tener acceso a esta data, nosotros como ciudadanos, pero también quienes nos gobiernan, es una información que tienen que utilizar para poder planificar mejor todas las políticas públicas, ahora que se acerca el tema de armar el presupuesto. Yo creo que es una información que tiene que tomarse en cuenta de manera muy, pero muy detallada. Yo quiero hablar en específico de este dato que se ha dado a conocer en relación a la vivienda, a la calidad de la vivienda y la cantidad, en cuanto a la cantidad y la calidad de la vivienda en la República Dominicana. Ya Juan, mi compañero Juan, dio alguno de estos datos de lo que detalla los resultados del censo, que dice que el 50.9% de las viviendas en la República Dominicana están construidas a base de cemento, mientras que el 34.1% de cerámica y tan solo un 10.4% de mosaico. Y él hablaba de lo importante del dato, ¿no? Pero hay un detalle del cual yo quiero, en el cual yo quisiera detenerme, y es que dice que sobre el material de construcción en la que están la mayoría de las viviendas, el 82.5% de las viviendas censadas es de zinc, está techada con zinc, y 50.9% con techos, ¿verdad?, de concreto. ¿Por qué es importante este dato de que cerca de la mitad de las casas de la República Dominicana que se censaron, porque hay un 20%, según lo que ha dado a conocer la propia Oficina Nacional de Estadística, que no fue censada, o sea, que no fueron, que no la censaron, no fue empadronada en el décimo censo nacional de población y vivienda, según lo que ha dicho la Oficina Nacional de Estadística. Pero, ¿por qué yo me quiero detener en el hecho de que el 47.5% de las viviendas todavía estén techadas con zinc? El déficit de vivienda, el déficit habitacional, se divide en dos, o sea, se califica en dos. Los cuantitativos, que es la cantidad de viviendas que faltan, que hay diversas informaciones, por ejemplo, ACOPROVI decía a finales del año pasado que el déficit de vivienda en la República Dominicana supera el millón cuatrocientos mil, hay otros datos, por ejemplo, en el informe análisis del desempeño económico y social de la República Dominicana, este documento del dos mil veintidós, se hablaba de que el déficit de las unidades habitacionales pasó de setecientos sesenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho a setecientos treinta y siete mil veinticinco, o sea, que bajó el déficit, según este reporte. Pero, ¿cuál es el dato importante que recoge también este documento y en el que me quiero referir? Cuando hablamos de déficit habitacional, tenemos que referirnos tanto al cuantitativo, o sea, la cantidad de viviendas que faltan por construirse, como también al cualitativo, que quiere decir la calidad de la vivienda, o sea, cómo viven los dominicanos, y ya Juan hablaba un poco de eso. Cuando yo veo que el cuarenta y siete punto cinco de las viviendas que se empadronaron en el décimo censo de población y vivienda son de zinc, pienso inmediatamente en que definitivamente no hemos aprendido mucho de los últimos eventos que han ocurrido en la República Dominicana. Porque cuando nosotros que estamos expuestos constantemente, y ahora mismo acabo de ver, bueno, estamos expuestos a los fenómenos atmosféricos, de hecho, ahora, ahora mismo, creo que ya se convirtió en, vi la información de que vamos a estar durante este fin de semana bajo una onda tropical. ¿Qué es lo primero que sucede cuando tenemos un huracán? ¿Qué es lo primero que se pierde? Son los techos de zinc. O sea, usted ve los zinc volando cuando hay un huracán fuerte en la República Dominicana. ¿Qué indica eso? Que nosotros tenemos que repensar ese modelo. O sea, no podemos seguir teniendo casas que estén techadas con zinc, porque nosotros, nuestro clima, la exposición que tenemos a este tipo de eventos atmosféricos indica que esa es una primera pérdida y que deja en una situación de vulnerabilidad a las familias que viven en esas casas. Pero estamos hablando de un dato que ha dado la Oficina Nacional de Estadística a través del censo. Esto es sin entrar en consideraciones de otras características que tiene la vivienda. ¿Dónde quedan? ¿Qué acceso? ¿A qué? Exacto. Si tienen suelo de tierra. Los accesos. Porque aquí la gente cree. Porque el sueño de todos los dominicanos y de todas las personas es tener una vivienda. O sea, es un derecho constitucional. La constitución lo establece. Pero también la constitución habla de la calidad de la vivienda. Y cuando hablamos de la calidad, no solo debemos referir, no solo nos referimos a los materiales con que esté construida esa vivienda, sino al acceso que tiene la gente por vivir ahí. Si puede acceder a una vía principal, si tiene servicios públicos, si tiene la escuela cerca. O sea, ¿cómo vive la persona? ¿Cómo es el entorno de la persona? Eso también es considerado dentro de la calidad y de la calidad de vida del ser humano. Bueno, entonces, cuando yo veo, y es el dato, y vamos a seguir profundizando a medida que vayamos conociendo los resultados del censo, pero cuando yo veo aquí ya hay un dato en el cual se debe empezar a actuar y el Ministerio de Vivienda, que ya lo hemos mencionado aquí, lo mencionó el ingeniero y lo mencionó Iluminada, tiene un dato, tiene una tarea ahí. Aquí hay que hacer un levantamiento de esa vivienda y empezar a cambiar ese tipo. Deberíamos, ¿verdad? Deberíamos decir, bueno, vamos a ir, porque está bien que se construyan apartamentos, que se construyan viviendas, que nosotros nos aboquemos a la vivienda social. Y está bien, y yo creo que se ha hecho en este gobierno, y eso está bien y se celebra. Pero también vamos a ir a esas viviendas, a ver la calidad, cómo viven las personas. Entonces, tú vas, José Lito, tú que eres de la zona oriental, igual que yo, tú vas por la avenida 25 de febrero, y tú entras por esos callejoncitos que hay por ahí. Maquiteria. Y ustedes no se quieren imaginar cómo vive la gente ahí. O sea, el hacinamiento, nosotros todavía tenemos muchos dominicanos viviendo en condiciones precarias. Hoy. Entonces, vamos a ir con las políticas públicas de vivienda en esa dirección también. Yo no estoy diciendo que lo dejen viviendo hacinado, que lo dejen viviendo mal ubicados. No. O que solo le cambien el techo de zinc. No. Que nosotros vayamos evolucionando a otro tipo de construcción que esté más acorde con nuestra exposición y vulnerabilidad a los eventos climáticos que sufre la República Dominicana. Ahí está el dato. Y los datos son para usarlo. Y espero yo, y desde aquí el llamado, que con esta información, pues se empiecen a diseñar políticas públicas que puedan dar solución a esos dominicanos que viven en esas condiciones. ¡Gracias!